Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el futuro con Serpy y las manos No, no, no está en mi propio nombre, estoy sin dormir, vale, es normal que esta serie la grabé sin dormir, saben lo que es Estoy recién iniciando el mundo después de hacerle una carga previa, vale, está todo bien Hice paneles solares, vale, aquí tengo la red de celula, la última innovación de mi casa Así en plan cookie, hoy vamos a hacer un montón de cosas, crafteos, chirbitas, chirgotas Me estoy dando cuenta que podría haber puesto Sentí que me tocaba algo la pierna y es ese pequeño momento que dices O es la gata, un cable o una cucaracha, vale Y prefiero que sea un cable o una cucaracha, no, prefiero que sea la gata mil veces, vale Hola Aelita, por cierto, los nombres, Dipsy y Aelita, me encanta, me encanta Hoy tengo preparados un par de crafteos para la casa, les tengo preparados una obra de ingenio Ah, por cierto, no me dejaban trabajar porque se me empezaron a exponer un montón de queens Y las apague y las vuelvo a extender No, estuve, me mataron dos veces antes de hacer este episodio, saben Es más, toqué eso y se me empezó a laggear Bueno, decirles dos cosas La primera, este pack de texturas tiene animaciones, un montón de animaciones, vale Es más, si yo le doy ahora, ahora, ya les voy a mostrar Si les doy ahora, ajustes de video, animaciones y terreno, minimamente, o uno de estos dos sea Vale, les voy a mostrar, me causa mucho lag esto Porque, claro, soy medio tonto No sé por qué causa tanto lag, pero en que tendría que haberlo hecho al lado esto, pero bueno El tema, la... no sé si estos no, estos no Déjenme que los muñecos van a tener un poquito de lag por esto, vale Todas las texturas y la obsidiana del pack de mods Tiene estos... estos destellos y estas cosas que... La verdad están bien, pero lo que es el pack de mods me revienta, vale Ahí va, vuelven los FPS, los FPS, o sea Vale, hay uno de los bichos tochos en la parte de abajo de la línea esqueleto Alita, Dipsy, no matar Vale, perdí la espada, no la tengo aquí Mi espada, por cierto, ahora tiene Stink y Void Y hay un bicho de tres pares de cojones en la casa que se lo voy a meter Donde me dé un soplamoco ese, ya sabes tú qué gracia, ¿saben? Porque este era el que... Ah, no pega tan duro ahora Ahora no pega tan duro, ¿eh? Y me da un pan, ¿saben? Un pan, bueno El tema, voy a dejar la mesa de encantamientos aquí Necesito, no la quiero llevar al inventario Ya tengo mucha porquería en el inventario Voy a empezar el episodio a tope con construcción Ok, quiero gastarme todo el mármol que fui a conseguir fuera de cámaras Eh, ya estuve avanzando un poco fuera de cámaras Pero no la pavada Me encanta que esté alimentando toda una red de sistema de transporte de energía A base de agua Es increíble Ya saben que tenemos dos formas No me voy a encasar de repetir esto ¿Por qué no usamos esa fuente de agua para toda la energía? Primero porque no da gasto Porque va a llegar un punto que esta cosa Esta rueda que tenemos aquí No va a dar abasto Y vamos a tener que buscar otra forma de energía Porque ahora me acabo de dar cuenta No, hace rato que tendría que haberme dado cuenta de un pequeño detalle Y es que la mayoría de los mods que tengo instalados Ocupan energía de algún tipo, ¿vale? Tanto el alien versus predator Que ahora les voy a mostrar Porque de hecho Eh, yo les A ver muñeca, ven aquí Me encanta que estas cosas Eh, me ataca un enemigo Me empiezan a seguir Y no paran de seguirme, ¿vale? Voy a dejarla quieta aquí Vale, cualquier cosa me defiende Es que les gusta salir a pasear conmigo No se puede hacer nada Eh, vamos a quitar esto Vamos a ir cerrando por aquí Eh, lo dicho chicos Gracias por el apoyo Los que estén viendo la serie Me encanta el apoyo que le están dando Eh, si es cierto que la podría ver más gente la serie Por lo que es y por lo que trata, ¿saben? Eh, hoy les voy a mostrar una cosa bastante El proyecto más grande de la serie Que creo que es, eh El apartado de visiones Y lo que vendría a ser el pueblo de la serie Que lo estoy haciendo en la nave espacial de arriba Me he puesto a hacer NPCs Eh, estuve decorando todo lo que es la nave espacial Para que se vea un poco más futurista Si da el caso Y que me parece que tener una nave espacial en la serie Ya es bastante futurista Tenemos muchos bloques Así que puedo hablar de pavadas Tantas como yo quiera Me parece que ya va a ser muy futurista la serie Porque ya tiene una nave espacial Como metida, pero Como que a la nave espacial le faltaba ese toque Primero que no me matasen Así que después Ah, no tengo los NPCs Eh, configurados Para que maten enemigos hostiles Por dos razones He aumentado mucho la iluminación Eh, y con el tema de estar poniendo objetos Que son del mismo Minecraft que estoy jugando Eh, he hecho avances importantes En descubrir de que trata mucho Varios mods Por ejemplo Que el Alien vs Predator Eh, se volvió una locura O sea, es una locura el mod He descubierto un montón de cosas Una que no sé cómo funciona Y que en cuanto me meta con la wiki Va a ser lo primero que voy a explorar Porque me encantó O sea Eh, lo quiero en mi casa Es así El típico del que va a comprarme una silla Y dice Esa silla Tiene que estar en En mi sala O cosas por el estilo Bueno Lo mismo me pasó de mí Con una puerta Que Terminamos de hacer esto Hacemos los crafteos después Que tenemos que hacer Eh Y se los voy a mostrar el crafteo Porque tengo que hacer una red de la San leche Eh Para poder Reambientarlo en la casa Y que funcione de forma Bien O sea Que funcione bien Ese crafteo me va a costar bastante ¿Saben por qué? Porque Es una parte de algo Que ya supuestamente Estaba terminado Pero es como una parte mejor Que no Ahora 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 cuando lleguemos a ese punto Se los voy a explicar Pero Quédense tranquilos Que hoy va a ser un episodio Completito Completito ¿Vale? Voy a bajar Me molesta De mí Que estoy haciendo Creo una tontería Pero bueno Estoy Estoy poniéndolo de un bloque Cuando no tendría que estar haciendo esto Tendría que estar Vale El tema es que se me acaban también Bastante rápido los bloques Voy a hacer la segunda parte Es que Ustedes fíjense en la cantidad de De bloques que estamos gastando Para hacer solo una pequeña parte ¿Saben? Vale 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 Hay una radio que se llama Vale 94 7 Creo que es Que no es una de las más escuchadas No Ya te digo yo Que lo más escuchado del país Deben de ser algunas Que otras Uff Tenía miedo de que no tuviese el micro puesto ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Está grabando 10 minutos Ponele sin el micrófono Alto fail Ah no Sería la primera vez que pase ¿Saben? A mí ya me pasó un par de veces De Está grabando Cualquier cosa Y Y no tener El micrófono puesto Vale Voy a hacer el piso Del medio Esto por cierto Me va a permitir Comunicarme con cualquier parte Estaba pensando Y tal vez ponga cristal En la parte intermedia ¿Saben? Cosa de Poder andar por este pasillo Y poder ir viendo O En plan Ventanas Abiertas Como las almenaras De antes O sea Hacer algo tal que así Miren Tengo el pico Tocho Tengo el pico Tocho La tengo Reto Vale Aquí me hice un pasillo Que no he seguido No sé por qué O lo empecé a hacer aquí ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? De que Tengo un poco de continuidad En algunas construcciones Como que se me ocurre algo A mitad de una construcción Y lo empiezo Y Supóngase Bueno Aquí tengo que hacer un apaño Yo don todo el apaño Pero Bueno Las bajadas de FPS Que se mete este Este Minecraft Ya les digo yo Que A veces dan miedo Vale Aquí se me va la luz totalmente Para que vuelva la luz Voy a hacer las ventanas ¿Vale? Serían algo así Una aquí No sé por qué bajan tanto Los FPS Debe de ser por mobs No les digo yo Creo que ahí enfrente Se generó un nido Otro aquí No En realidad aquí Vale Uno aquí Y de esta forma Voy a poder ver Que pasa en el exterior De la casa Vale Así Aquí no Porque empieza esto Aquí 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 Y aquí Vale Simplemente cerramos Tipo operación ¿Vale? Así me ahorro también Una enorme cantidad de bloques Vale 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 Aquí por medio Tiene que haber bloques Se me ha mal acabado ¿Saben? Ya Ya tengo que volver a usar el chisel Para hacerme más bloques ¿Qué? ¿Qué? Ah Que se queda dentro Che Este chisel Es una versión Nueva del chisel Eh Va Nueva no Es la versión anterior No es el chisel 2 Es el chisel 1 Que estoy utilizando ahora O sea Es la versión vieja Del chisel Pero creo que No me dejaba instalar la versión 2 Pues incapacidad Debe de haber algún bloque Del chisel 2 Que Que es incompatible Con alguno de los mods Y por un solo bloque Se carga todo el mod Vale Típico Típico de De Minecraft De toda la vida Que por un Puñetero bloque Un mod no entra Vale y aquí voy a hacer Un mapaño tal que así Creo que Está a 2 de altura Si 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 Vale Y cerramos aquí Voy a Terminar de construir Hasta donde pueda Me quedan 33 bloques Y no creo que termine Esta sección Pero hey Nos acabamos de mandar Una sección entera ¿Saben? De la muralla Ahí estamos Que la verdad Esta muralla Cuando quede terminada Va a quedar hermosa Vale Vale Creo que También Junto con el La casa Y el pack de mods Va a ser una de las estructuras Más grandes Porque ustedes Imagínense que esta solo es la base De la casa Que es lo que yo tengo pensado Vale Se van a acabar Justo Ahora Lo que yo tengo pensado Es que esta es la parte De la fábrica De la casa Que después va a tener Dos partes Que van a ser molinos Que van a transmitir energía Y acá en el medio Van a haber dos serpientes Que van a ir hasta Bedrock Y van a Terminar Haciendo como una boca Ahí Y en ese planeta De ahí arriba Va a estar la casa final O sea que ni siquiera He empezado mi casa Para que entiendan Para que entiendan Lo mal de la cabeza Que estoy en este preciso instante Vale Voy a meterme a A Dipsy Creo que era Sí a Dipsy Dentro de la casa Antes de que se me vaya También Pónganse a pensar Que vamos a cambiar De quarry Vamos a tener Después una Ender quarry Que creo que es más Más noble el trabajo Y creo que voy a Poder ampliarla mucho más Y nos vamos a llevar Todos los bloques Que van a estar Debajo de la Ender quarry Así que mucho eso No me preocupa Voy a meter A Dipsy acá A ver si viene Dipsy Dipsy Se acaba de meter Un metabot Adentro de la casa No sé si puedo Administrar estos tipos Combinator No sé No sé si los puedo Mostrar Vale Aquí hay un montón De bloques De acero Wow Vale El tema Voy a meter Eso sí 64 de estos Arriba En el horno De madera De creosota Vale Y para poder Seguir con el mod Saben que Nos vamos a meter En breves Con este mod Aquí se siguen Procesando cosas Porque deben De seguir llegando Cosas de la quarry Vale Y metemos Estos carbones 64 carbones Aquí Eh Que está procesando Bueno Que no está Procesando Saben Vale Vamos a dejarlo El tema Eh Vamos a meternos Con los crafteos Vamos a sacar Cosas de la parte De abajo Del inventario Por favor Vale así Si ya sé Que tengo petadillo El inventario Pero no pasa nada Eh Hermoso Lo de las cristaleras Una de las mejores Ideas que he tenido En muchos años En Minecraft Eh Como pueden ver Acá ya tengo Preparados un par De crafteos Primero hay que Craftear estos motores Que se craftean Con bobinas Y carcasas De objetos de estaño Las bobinas Se craftean así Muy fácil Hacemos otro motor Yo crafteo Es así Vale Y vale No hice los crafteos De los paneles solares En cámara Porque me parecería Un coñazo Que tuviesen que comerse Medio episodio De crafteo Vale Porque no En plan No vamos a hacer Muchos crafteos hoy Tenemos un motor Como pueden ver Ya tengo dos motores Y con dos motores Más Una máquina Dos cubos de agua Dos cubos en realidad Eh Ahora un place Y un circuito Lo que vamos a craftear Va a ser un antes Y un después En el pack de mods Vale Esto se pone aquí Esto se pone aquí Estos tres Se ponen en la parte de arriba Y estos dos aquí Y tenemos La planta de lavado De Minerales Esto más una bomba de agua Que vamos a poner En un futuro En el río Vale No lo puedo poner En el río Pero tengo que hacerme Un apaño Para llegar Al otro Que no sé Si me van a dar Los chunks de carga Y si no Hacemos una lagunita Una mineralagunita Al costado de la casa Y listo Se están exponiendo Muchas entidades Vale Esta plata De lavado De materiales La voy a poner Tal que aquí Vale Lo que hace es Rellenarse de agua Y cuando un mineral Saca un polvete Ponele Lo mete aquí adentro Y genera algo Vale Lo que vamos a hacer Es Ver Todos los polvos Por ejemplo Polvo Como pueden ver Están todos estos polvos De todos estos minerales Vale Polvo de energium Polvo de diamantes Polvo de hierro Polvo de plata Todos estos polvos Vienen del mineral Y a su vez Los podemos Transformar En una fase Mejorada Vale Que es Esperen Que es Creo que las recetas Están aquí ¿No? O sea Entro aquí Y En el que van Ver recetas A ver Indú Porque hay una parte Mejorada Vale Aquí están los polvos Y aquí están Vale Son estos Son los minerales De hierro Triturados Cuando tú metes Uno de estos polvetes Aquí Te va a sacar Puedes sacar Estos minerales Pepitas Y esto a su vez Se puede volver A transformar En Como pueden ver En el macerador Salen los polvos De la Mena Y de estos Polvos Creo que era La R O la U Que le tengo que dar A la R Bueno la U Se puede meter En el smerter Y sacar el lingote O Meter Aquí Y sacar Mineral de cobre Títubarado Y purificado Más Diminutas pilas De polvos de cobre Y otras cosas Vale El polvo de piedra Con la Con más diminuto Pila de polvo De cobre Se saca Otro cobre Vale Es como La fase Super Destilada Y se puede sacar Un porcentaje Menor Pero Un porcentaje Al fin De más minerales Que la verdad Nos sirven muchísimo Y algunas cosas Como el cobre El hierro Y el estaño Nos sirve mucho Sacarlo Vale Vamos a hacer La última cosa Dentro de la casa Así Terminamos Vamos a poner Un cuadro A este lado A ver Que podemos poner No quiero el mismo cuadro Quiero Ostras Se me ha hecho Los cuadros De este Pacto De moz Me flipan Vale Uno Cuatro Bueno Este no Este no Este si Eso no Una belleza No Una tierra No Por ahí Más centrado Ese pero Más Este pero Más Centrado Aquí No Le falta Iluminación Uy amigo En la que te metiste Pero denle Ahí está Y me lo tiran A mi madre Donde están Donde están Las mujeres Cuando se las necesita Vale Vamos a seguir Con el cuadro Que se Ya se lo fuman Y la fumada Es que A veces No quieren No quieren Pelear Guau Vale Me quedo con eso Me gustaría un poquito Más arriba Tal y cual Pero La verdad no Esto lo tiro Esto lo tiro Y esto lo tiro Y eso nos lleva A la Siguiente parte Del capítulo Que tendría que dormir Y así Tengo el coso Para dormir A aquel lado Voy a llevarme esto Voy a llevarme esto Voy a llevarme esto Voy a reparar el casco Porque es el único Casco de este Mod que tengo Y no lo quiero Perder Vale Vamos a hacer Que sea de día Para así no se me Spawnean bichos En la parte de arriba Tengo la cama Aquí por cierto Así que No me ha parecido Que tengo Monstruos cerca De un pelo Pero Vale Vamos a reparar El casco Voy a encantarme Un poco Esta armadura Porque Si necesito Ayuda O algo O veo Que estoy muy apurado Además Quiero encantarme Me va a empezar A encantar La espada Saben Con looting Porque Como ya saca Bastante esta espada La tengo Leveleada O sea Leveleada Por el mundo Leveleada De niveles de experiencia Me imagino Que me va a ser Bastante Productivo Si está quedando Hermosa la muralla No me digan Que no va a quedar Espectacular Esa casa Cuando termine No me lo digan No me lo digan Porque se que hay Algunos en el canal Que Vale Lo voy a reparar Vale Perdí todos Los niveles De experiencia Así como te digo Vale Vamos a quitarnos Esto Suponernos Todo esto Y nos vamos ¿A donde? Pues A la nave espacial Quiero mostrarles Todo lo que he hecho Quiero presentarles A un par de personitas Así Bueno Personas Y no tan personas ¿Saben? Voy a notar Este Este Taletabi Que suena como Zombie Vale Un Láser Creeper Y no robot Que aparte No sirve muchísimo Algo Algo invisible Creo que es El Láser Creeper Hay algo Hay algo Invisible Que me está Bueno De donde me está Pegando Es invisible Es un Dinorobot De esos Pero es invisible Nada Ni me Ni Ni me Esfuerzo Es un bug Y no 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 me voy a Ni forzar Porque me va A matar Ya se los digo Yo Que es una tontería What the fuck Ah vale Son los slimes Decía que son Todos esos enemigos Que me están Marcando No me habrán Roto el casco ¿No? Vale Vámonos para arriba Rápido Aquí tengo Cada vez que saco lava De la parte De acá atrás O sea Tengo una parte Con bastante lava Una mini lagunita de lava Para alimentar las quarries Que necesitan lava Que pronto lo cambiaré Pero Ya saben Cuesta lo suyo Acá esto Ya lo terminé La cristalera La voy a poner Dentro de poco Pero no sé De que De que material Hacerla Al fin y al cabo Y aquí vamos a subir No sé si recuerdan Que la última vez Que subimos aquí Me mataron Que por cierto Creo que esta entrada Está mal Ya ahí Está haciendo un poco De spoiler en Minecraft Vale La carga de chunks Vámonos para arriba De una buena vez Cheque velocidad ¿No? Uy Vale Que problema Es que pueden Haber enemigos Antes de que entre A cualquier lado Sale Zapí Y no puse A los NPC Para que combatan Enemigos Así que Una de cal Y una de arena Vamos a hacer Una mintradita Por aquí Vale Esto Hay bichos Así que Vale Vale Listo Ahí estamos Hay un bicho Bueno Está bien Que haya un depredador No quiero que me rompa bloques Pero Va a hacerlo Efectiblemente Va a hacerlo Toma por saco Vale El tema Esto que es Esta Es la sala Vale Voy a empezar a mostrarles De a poco Ok Esta es como la parte de arriba Está bien Porque vamos a terminar En la sala Del capitán Aquí tenemos un NPC Que son Gareth Son todos clones NPC Creo que esta es la sala Donde no metí nada ¿No? Esta es la parte Donde no metí nada Si Esta es la parte Donde no metí nada Guay O sea Lo que les voy a mostrar A partir de Allá atrás Es todo Nuevillo Creo que aquí no hay nada No Aquí están las literas De los De los Marines Que siempre duermen aquí Ahí tenemos a uno Dos Y tienen libre movimiento Estos tipos Por el lugar Así que no hay problema Sala de Máquinas Sala Eh Donde está el locker Vale Hay una parte Donde yo puse Aquí ¿What? Yo hice Ah aquí está ¿Ven? Aquí puse Todos los lockers De que no está el relleno Pero pronto tendrán Armas Y armaduras Eh Voy a mostrarles Porque esto está Work in progress ¿Vale? No se los tendría que mostrar Y con esto termino el episodio Que ya me va a quedar Un poco largo Vale Eh Aquí tenemos una nave espacial Creo que este sería El halcón milenario De Star Wars No sé mucho de la saga Así que No me pregunten Hay otra nave espacial En otra parte de la casa Como pueden ver Se cambiaron algunos Bloques por bloques Que se tenían Que si se tenían Que cambiar de mod Eso lo programé Directamente Desde Desde una aplicación Que me permite Hacer cosas con Minecraft Eh Aquí tengo Más lockers Muchos más lockers Hay uno que ya Quiere meter su arma Dentro parece ser Y tenemos Eh Bueno Esta es la parte Donde Viven los marines Y pasan sus días Aquí tenemos Una sala de Eh Monitoreo Con antenas Que estas son del mod Satellite Dish Tenemos que ver Si se mecan Los 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 tipos Acá abajo Y Mueven Este Y se quedan Ahí abajo Y tengo que ponerles Unas escaleras Para que suban Pero no le presto Mucha atención Este es Esta él Esta AL ¿Vale? Con su centro de comando Que por cierto Cada una de estas máquinas Si uno las provee de energía Que hay un Un cable ahí abajo Y un proveedor de energía Que yo les voy a mostrar Bien como funciona Te da Datos Del mod ¿Vale? Que es bastante interesante Te da los datos De tu computadora Del Minecraft Hay una máquina De creación Bueno Esto Es simplemente Decoración Aquí puse un montón De NPCs Ven Estos son los corazones Que dan energía Y estos cables Distribuyen En energía Que son del mismo mod ¿Vale? Del Alienverse Predator Y estos Son los datos De la computadora Para que vean Que no les miento Como pueden ver Tengo Un solo corazón De ¿Vale? Las frutas Ah que no puedo ver La pantalla Si la acerco Bueno A ver si me acerco bien Ven Tengo un solo corazón De procesador Está bien Así que Nada de eso Aquí puse Como todas Distintas especies De Aliens Para monitorear Estas son máquinas Quienes se preguntan ¿Qué es esto? Lo vamos a hacer En un futuro Son máquinas De ensamblado Del mod Que La verdad Está muy bueno Porque funciona Distinto de una máquina Me gustó Yo como pensé Esto Puse una silla Un Alien Que se encargue De los monitoreos De El centro de comunicaciones Y vigilancia ¿Vale? Y Aquí hay Otro Enderman Que es Medio como que Se me buggeó Ahí arriba Aquí Otro Alien Alien Que les quiero mostrar La cara Porque esto está bueno Pero Va a ser que no No sé por qué Ese se me spawnean En oscuro Ahí Después tenemos a Ken Que es un Pokémon Y al otro Pokémon Que es la versión White O de las nieves Del jefe Que nos atacó Que por cierto Tenía una bola De fuego en la mano Es un Nintheads O algo por el estilo Y la verdad Está muy bueno Bueno Esta es la sala De cómputo Luego se golpeó Vale Esa es la sala De cómputo Que la verdad Está bastante bien Después tenemos aquí Déjenme buscarla Porque acá Más o menos Como que me pierdo No, por aquí no es Aquí Esta es la sala De enfermería ¿Vale? Que tiene otra De las computadoras Y estos módulos Que son Se ven en la película De Alien vs Predator Que son las cámaras De criostasis Que me parece Que después les voy a meter Bloques aquí Para que uno Se pueda subir a la cama Y toda la bola Y mesitas de luz Después aquí tenemos Una bajada Estos son Estabilizadores Criogénicos Una tumba De Jedi Y la parte Que mejor Tengo preparada Que por cierto Estos módulos Interactúan entre ellos Este es Turturadar ¿Vale? Un mob Y aquí tenemos Varias cosas Primero Estos teleportadores Los vamos a tener En un futuro Miren Este bloque Lo tengo que sacar Los vamos a tener En un futuro Nosotros Son muy difíciles De craftear Y consumen mucha energía Pero en un futuro Lo tendremos Los puse En Todo esto Esto es decoración Ni se piensen En que voy a utilizar Ni sacar nada De esta nave Espacial ¿Vale? Pero había una cosa Que si tenía muchas ganas De mostrar Bueno Este es un rayo Láser De la hiper Mega leche Que tenía Esta nave Esta nave Es una nave Espacial De la película De Star Wars ¿Vale? Vale Y aquí tenemos Esto Que es una puerta Se llama Blast Door Y no sé Cómo se abre Pero si llego a saber Cómo se abre Te juro que le pongo Esto a la casa Se la pongo O sea Donde sea Se la pongo ¿Vale? Y todos Tiene crafteos Y hay muchas cosas Que tienen crafteos Bueno Este Se llama Phoenix Que bueno Dije Estoy poniendo Muchas especies De Arians ¿Por qué no poner Uno que sea Medio distinto? Y me encontré Con este Que no sé Cómo llego Hasta acá arriba Porque yo Lo spawnee Abajo Pero bueno Y esta es La sala de mando Y de cómputo Que tiene Primero Un teledeportador Después tiene A varios A magia Y a Cuero No sé por qué Se llama Magia En cuero Con sus Propias Computadoras Trata Toda la Tontería Y estos Cofres Que nos Lo podemos Hacer Que la Verdad Están Muy buenos Se pueden Craftear Dentro Minecraft Estos Son Bobinas De Energía Aquí Tengo Uno Que puede Llegar De Parecer Es Un Raben Y A Un Aldeano De Minecraft Tenemos A Knife Que Lo van A ver Por toda La Nave Espacial Que Tiene Es El NPC Que más Rango Tenemos Al Capitán Con su Computadora Mejor Que la De Las Demás Y El Centro De Teletransporte Mejorado Con toda La Nave De Toda La Nave Y Aquí Voy A hacer Las Misiones Si se Les Ocurre Alguna Misión Voy A estar Teletransportando Dungeons Poniendo Dungeons En el Mundo Y Poniendo Misiones Así En Plan Guays Que Me Vayan Dando En La Nave Espacial Haremos Nuestra Propia Historia Y Toda La Bola Pero Me Parece Genial Les Voy A Mostrar Un Poco El Alcón Milenario Por Afuera Que Mola Que Te Cagas Así Que Esperen Que Me Pongo Un Poquito En Creativo Como Pueden Ver Está Hermoso La Parte Del Cañón Vieron Lo De La Compuerta A Si Se Lo Puedo Mostrar Este Es El Cañón Este Como El Cañón Principal Es La Parte De Adentro Del Cañón Quiero Ver Si Le Puedo Poner Algún Líquido De Esos Que Flotan Hacia Arriba Que Tenemos En El Mod Park Después Aquí Tenemos Otra Nave Esparcial Que La Verda Está Muy Buena No Es La Es La Esparcial Solo Que Vista Desde Otra Perspectiva Y Como Pueden Ver Hay Tanquetas En La Parte Después En La Parte De Abajo De La Nave También Tenemos Más Tanquetas Esto La Verdad Me Encanta Porque No Solo Son Droppers Que No Me Encanta Esto Del Dropper Vale Pero Estas Estas De Aquí No Las Puse Yo Se Intercambiaron Por Algún Tipo De Bloque La Verdad Que Queda Bien O sea Queda Bien A La Estética Y En La Parte De Abajo Si Esto No Se Este Modulo De Aquí No Se Que Es Se Expone Un Pokémon Cosa Que Lo Voy A Tener Que Se Har Después Y Creo Que No Hay Nada Más O sea No Me Falto Ningún Área Por Lo 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 Que Vieron Acá Abajo Todo Lo Que Puse En La Nave Espacial Son Horas De Trabajo Y Estar Viendo Que Bloque Estético Va Mejor En Que Lugar Así Que Tengan Un Poquito De En Mente Eso En La Serie Vale Así Que Nada Espero Que Les haya gustado Mucho Desde Ya Un Beso Un Saludo Después Voy A Se Con Lo Normal De La Serie Esto Es Como Mostrarles Un Poco Detrás De Cámara De Lo Que He Estado Haciendo Fuera De Cámaras Y Nada Nos Vemos En El Siguiente Episodio Un Besazo Un Saludo Y Hasta La Proxima Chao 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 Ya Vuelto A Cagar